Un incendio más de gasolina robada y almacenada en un domicilio se dio en Melchor o Campo en el que uno de los presuntos responsables es policía municipal activo de Naucalpan, en la localidad vecinos aseguran que son policías quienes escoltan a las pipas de Huachicol. Personal de la Secretaría de Seguridad paréntesis que abre ese paréntesis que cierra aprehendió a Alejandro N., de 41 años de edad, quien manifestó ser elemento activo de Naucalpan, y América N., de 38 años de edad, cuando trataban de huir del domicilio en el que almacenaban gasolina robada para entregarla a compradores, cuando éste se incendió, sigue a detalle la explosión. En Tláhuililpan, Hidalgo luego de recibir una llamada en la que se reportaba un incendio en un inmueble, los efectivos de la SS se trasladaron de inmediato hasta la calle Emilio Carranza, en el barrio de San Isidro, para brindar apoyo. Cuando vieron a los detenidos que salieron corriendo del domicilio y trataron de huir en un Chevrolet Spark de color rojo y modelo reciente, este incendio de Huachicol almacenado se dio a 1,5 kilómetros 19 minutos a pie de la calle Pedro Pérez, donde se dio un incendio en el año 2017 de una bodega clandestina de Huachicol con más de 120.000 litros de combustible robado de la cual las autoridades dijeron desconocer su actividad y a 750 metros del Palacio de Gobierno Municipal asiste minutos a pie. ¡Suscríbete al canal!